Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Y a nuestro país ha llegado Hot Sale, una campaña de venta online en la que durante cinco días, del 27 al 31 de mayo, más de 150 empresas ofrecen descuentos y promociones. No pierdan la oportunidad de aprovechar los infinitos descuentos en viajes, ropa, calzado, accesorios y más. Visiten whippy.tv diagonal Hot Sale. Facebook planea lanzar su propia criptomoneda a principios del próximo año. La moneda denominada internamente como Global Coin permitirá a las personas cambiar dólares, euros y otras monedas internacionales a monedas digitales para luego pagar tanto en tiendas como en línea o para transferir dinero sin la necesidad de crear una cuenta bancaria. De acuerdo con el medio, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ya discutió la propuesta con los funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de Mark Carney, gerente del Banco de Inglaterra. Asimismo, Zuckerberg está en negociaciones con empresas de transferencia de dinero, incluida Western Union, para desarrollar formas seguras para que las personas envíen y reciban dinero. Y en otros temas, SpaceX lanzó los primeros satélites de red de Internet. Esto quiere decir que un cohete por primera vez contiene los primeros 60 satélites de su constelación Starlink, cuyo objetivo es proporcionar Internet desde el espacio. Se calcula que en pocos años podrían llegar a 12.000 satélites de todas las nacionalidades y esto se traduciría en que la señal de Internet llegará a un mayor número de personas en el mundo de manera más rápida y más segura. Ahora vámonos hasta Kenia, donde la tradición se une a la tecnología. Resulta que los pastores durante generaciones predecían la lluvia mediante los movimientos del sol y el aire, sin utilizar ningún tipo de tecnología. Pero lamentablemente, por el cambio climático, esto ya no es posible. Ahora se basan en pronósticos detallados de lluvia recibidos a través de mensajes de texto de la aplicación Myanga, un recurso simple, pero que les ha cambiado la vida. Usted no puede llegar a todo lugar debido a la red. Pero con SMS, a veces, incluso si tienes una red red, puedes obtener SMS y te guiar. Y SMS, normalmente lo obtener weekly, cada mañana. Así que esto me guiará y me ayudará. Yo puedo incluso decir a algunos de los pastores que hoy el aire, el agua no es tan bueno. Y lo dejo con estas imágenes que han causado mucha ternura en las redes sociales. Y es que siete cachorritos de lobo ártico nacidos a principios de mayo, salieron por primera vez de sus casas de descanso en un zoológico de Francia para visitar al veterinario. Los siete lobitos fueron revisados de manera exhaustiva por los especialistas que midieron su peso, talla, estructura y determinaron su alimentación. También informaron que los siete pequeños se encuentran en perfectas condiciones de salud. Brasil es uno de los países de América Latina que menos recicla. Este país es el cuarto mayor productor de basura plástica del mundo, según un informe reciente publicado por World Wildlife Fund. Como dato, Brasil solo recicla el 1.28% de los 11.4 millones de toneladas que genera cada año. Ante esa situación, la población ha decidido sumarse a la campaña mundial de reciclaje de plásticos y reducir su consumo. Este volume todo que yo trio por mes, en torno de 120 toneladas, es solo una fracción de 1%. A gente debe investir más en conscientización y en destinação de estos residuos. Mas infraestructura, apoyo, a gente no tiene de nadie, ni de los grandes generadores, que enchem el mercado de embalajes y no ayudan a retirar. Los gobernantes que no investen en sustentabilidad, que quieren más, es que no están preocupados con esto, están preocupados con otras cosas. Y en otros temas, la música en vivo agrega encanto al viaje en ferry a Estambul. Es probablemente el viaje más placentero del mundo. Los viajes en ferry entre la parte europea y asiática de Estambul brindan un cuarto de millón de visitas inolvidables todos los días. Y ahora la experiencia se ha vuelto aún más atractiva, ya que la ciudad ofrece música gratuita para músicos amateurs, hecho que ha dado muy buenos resultados entre los pasiantes y los músicos. Es decir, dünyanın üzerinde, iki kıta arasında, denizin üzerinde müzik yapan tek ekibiz. Dünyada başka bir örneğimiz yok. Yani bu iki kıta arasında, biz bu seyahati yaparken bir yerde, ortak noktada buluşuyoruz. Yani neyin ve piyonunun, donunun ve batının kaynaşması gibi. Y en otros temas, la novelista, ensayista, poetisa y estudiosa feminista estadounidense Siri Hotsbent fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. Nací en Minnesota en 1955, es autora de varios bestsellers como El verano sin nombres, Todo cuanto amé, la mujer temblorosa y elegía para un americano que supuso su consagración como escritora, las cuales han sido traducidas a más de 30 idiomas. El jurado ha distinguido a Hotsbett entre 28 candidatas de 17 nacionalidades por su contribución al diálogo entre las humanidades y las ciencias desde una perspectiva feminista y desde una preocupación por las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea. Reunido en Oviedo el jurado del premio Príncipe de Asturias de las Letras 2019, acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 al escritora estadounidense Siri Hotsbent. Hotsbett es una campaña de evento online en la que durante 5 días, el 27 al 31 de mayo, más de 150 empresas ofrecen descuentos y promociones y ya está disponible en belleza, servicios financieros, viajes y mucho más. No pierdan oportunidad y visiten wipi.tv diagonal hot sale. En Ecuador ya se analiza la posibilidad de imponer el requisito de visa a los venezolanos que intenten ingresar a su territorio. Ante la crisis económica y política que viven hoy en día en Venezuela, el presidente de Ecuador Lenín Moreno explicó que cada vez son más los ciudadanos de ese país que han emigrado. Y es que dijo antes los venezolanos cruzaban Ecuador para llegar a Perú. Sin embargo, actualmente cerca de 400 mil de ellos se han asentado en Ecuador y muchos tienen antecedentes penales, por lo que es necesario regular el paso de migrantes para evitar que grupos de delincuentes lleguen a Ecuador. Ecuador adelantó que esto se comenzará formalmente una vez que Ecuador salga del UNASUR, que proponía el libre paso entre los países miembros. Fuimos y somos un pueblo generoso, un pueblo de brazos abiertos, pero no podemos ignorar lo que está pasando. Pero, lastimosamente, ese régimen nos diga información y no podemos verificar los antecedentes de los ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro territorio. Y cambiando de tema, en Argentina iniciaron los actos proselitistas rumbo a las elecciones presidenciales que se van a realizar en octubre. El precandidato a presidente Alberto Fernández se presentó a su primer evento junto con la senadora y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acompaña en su fórmula como candidata a vicepresidenta. Hay que recordar que Kirchner actualmente enfrenta un juicio por corrupción. Sin embargo, Alberto Fernández dijo que confía en ella y aseguró que lo que hay es un plan asistemático para inculparla. Y en otros temas, en Estados Unidos los nativos americanos comienzan la temporada de Pow Wow, una celebración anual en Massachusetts, donde los miembros de las tribus nativas de Nueva Inglaterra realizan bailes con tambores y oraciones entre los dos grupos étnicos para darle continuidad al Spring Moon Pow Wow en su edición número 29, que honra el patrimonio y la cultura americana. Los asistentes aseguran que este festival genera arraigo cultural y una experiencia comunitaria. Y en Colombia jóvenes protestaron para exigir acciones contra el cambio climático. Participaron en la huelga global para el futuro en la Plaza Bolívar para exigir la acción del gobierno colombiano sobre el cambio climático e incluir a los bosques y páramos como una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. La protesta también fue en apoyo al activista sueca del cambio climático Greta Thunberg y se une al movimiento mundial Fridays for Future. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los medicamentos e insumos médicos se van a regularizar lo más pronto posible, ya que debido a la corrupción en el sistema de salud y al robo de medicamentos se produjo este retraso. Por ello le pidió a los ciudadanos paciencia ante las molestias que esto causa en hospitales y unidades médicas, pero todo se debe al cambio de régimen y a la mejor en el sector. Y también que quede claro, este es un gobierno humanista, nosotros no vamos a dejar sin medicamentos a los enfermos, eso tiene que ver con el conservadurismo y con la perversidad de estos corruptos que quisieran mantener este régimen. En otros temas, el mandatario anunció el nombramiento de Víctor Manuel Toledo como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a Ricardo Agüed como administrador general de aduanas y aclaró el incidente de la ahora exsecretaria de Medio Ambiente en el aeropuerto, por lo que enfatizó que conductas de prepotencia e influyentismo no serán toleradas. Nosotros no tenemos derecho a fallar en nada, porque si no se tiene autoridad moral, no se puede tener autoridad política y no se puede encabezar una transformación, un cambio. Y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó el nuevo calendario escolar en el que participaron padres de familia, maestros y autoridades, donde se garantizarán los días efectivos de clases. El calendario de este nuevo ciclo escolar comprenderá 190 días de trabajo académico, dará inicio el 26 de agosto del 2019 al 21 de julio del 2020, con 7 días de asueto cívico y 8 días de consejo técnico. Primero queremos tener el modelo, después queremos tener los planes y programas y después tener los contenidos. Ese es el orden que debe de suceder. En ese orden tenemos que ir acompañando a maestras y maestros y no vamos a correr por tratar de ser innovadores en algo que requiere de todo un proceso para hacerlo con seriedad y sobre todo acompañado por quien más sabe, que es las maestras y los maestros, también acompañados por lo que digan madres y padres de familia. Y en Campeche se conmemora el 30 aniversario de la declaratoria de Calakmul como reserva de la biosfera, establecido mediante decreto presidencial el 22 de mayo de 1989. Se considera importante su conservación para la vida silvestre y es patrimonio mixto de la humanidad declarada por la UNESCO. Es una área que tiene dos connotaciones de la humanidad, la parte cultural y la parte natural. De hecho, es el único espacio en México que tiene estos dos reconocimientos. Comprende una extensión total de 723,185 hectáreas, la cual representa la mayor reserva mexicana de bosque tropical y a esto se le adiciona que junto a esta gran reserva hay ciudades mayas. Y Hot Sale llegó para quedarse. Aprovechen todo tipo de descuentos y promociones en servicios financieros, muebles y hogar, viajes a todos los rincones del país y mucho más. Esto del 27 al 31 de mayo. Con un solo clic en WIPI.tv diagonal Hot Sale tendrán acceso a todas las ofertas. Y para más información no dejen de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!